Podría ser un buen motivo si volvieras a abrazarme Podría ser un buen motivo si volvieras a cantarme Podría ser un buen motivo si volvieras a cantarme Es lo que te da Tener amigos y amores de la vista es su casa Sabe que es pagar un favor De la vista es su casa Sabe que es pagar un favor Que nadie cae tu amor Si nadie se conforme Que el que no tenga puñada Más bien no se le da bollo Recija desde mi forma Más bien no se le da bollo Más bien no se le da bollo La danza se ha de pijá Se va a dar un salto Se va a dar un salto Se va a dar un salto Que el que no tenga puñada Por unos patrillos Que el que no tenga puñada Para ver el perdido Cuando el niño se da Y de cien se pone rico Cuando el niño se nace Y de cien se pone rico Que el que no tenga puñada Que el que no tenga puñada Más bien no se le da bollo Recija desde mi pollo ¡Gracias por ver el primero! Ahora decía. Hay que sentir bien lo enero Que salga del corazón, con la guitarra latiendo Que salga del corazón, con la guitarra latiendo Ustedes crees que sale, que con abrazo y con vos Vivos presentes vivas, elegimos por ser criollos Vivos presentes vivas, elegimos por ser criollos Que nadie canta de tu alma, tan suena de ser con mi corazón Que el lleno tenga mi calda, más bien no se me te apoyo Recibante de mi corazón